muy buenas y bienvenidos en el vídeo de hoy vamos a hacer una ruta desde vialagora esta vialagora son cinco kilómetros vamos a transportar 13 toneladas de lana con un man de 400 caballos aquí vemos la ruta a subir a la zona norte está que aún nos falta por descubrir en el mapa vamos poco a poco y nada acertamos trabajo parece que está lloviendo vamos a ver la carga lo primero que tenemos y parece que estamos en una granja así que encendemos ponemos en limpia y vamos a ir saliendo a ver nos va a tocar poner el gps este virtual y la salida la tenemos aquí arriba vale caminito de tierra y vemos las vacas también y los molinos de energía eólica esté preparado para girar a la derecha vale y aquí giramos a la derecha y tenemos también una vaca bastante currada que la veáis bien mirándola ahí con las flores y tal está muy bien hecha y nosotros seguimos y La ciudad de México Vale, aquí tenemos que girar a la derecha No, es la otra Aquí delante, esto parece que son aspas de los molinos A ver, un mirador, pero lo tenemos un poco lejos Bueno, podríamos probar ir a ver O lo dejamos por otro momento Sí, vamos a dejarlo para más adelante Otra vez es que he intentado ir a ver algún mirador He tenido problemas Y ya salimos en carretera asfaltada por lo menos Parece que deja de llover también, menos mal Bajamos un poco la ventanilla Ahí, en este no puedo No lo tengo configurado Ahora aquí nos toca hacer un cambio de sentido, más o menos Parece Tiene toda la pinta Gire a la izquierda Y vuelva a girar a la izquierda Otra vez a la izquierda Otra vez a la izquierda Pedazo de estructura Que tenemos aquí Parecen unos hilos o algo así Estamos a 3 kilómetros del destino Estamos a 3 kilómetros del destino El semáforo se nos pone verde Pasamos Ahora sí que nos dice que estamos a 1 kilómetro de distancia Ahora sí que nos dice que estamos a 1 kilómetros del destino Ahí se nos pone verde Vaya recto Vamos recto Vaya recto Vemos que estaría cerca Vale, supongo que será aquí A la izquierda Aquí vemos la iglesia esa También Aquí tenemos un mirador ahí delante Pues este sí que vamos a verlo Está justo Al lado de donde vamos Aunque no sé en qué parte estará Si está nada aquí Lo veremos Y si no, pues nada Esté preparado para girar a la izquierda Gira a la izquierda Sí, lo tenemos ahí Pues vamos a verlo Ok Vayamos a buscar una nueva ruta Haga un cambio de sentido Paramos Y vemos la cinemática Me gusta Me gusta mucho este mapa Que se ve como muy Muy poblado de gente En el Eurotrack Normal Casi nunca se ve gente por ahí Muy pocas veces Y esto es un detalle Bastante bueno Para los que no lo sepan También deciros que Este mapa está basado En una zona de Rusia Creo Y está muy detallado Vemos a la policía A la televisión No sé qué pasará ahí Y la iglesia Como hemos visto antes Cementerio Y ahí vemos nuestro camión En el fondo Qué bonito Se ve la iglesia Vale Pues creo que ya está Correcto Encendemos otra vez Y vamos a buscar La empresa Creo que estábamos ya Sí A ver si por aquí Podemos dar la vuelta Sí Nos sobra sitio Y además estamos ya En la misma empresa A ver si por aquí Creo que es por aquí Gira a la derecha Aquí estamos ya Aquí estamos ya Ya hemos llegado Y llegamos Y llegamos Vamos a dejarlo Sobre seguro Mismo Ahí tomemos Ahí delante Así que Vamos para allá Un poquito más Vale Pues ahí estaría Y nada Desacoplamos A ver A ver Que nos dan Nos dan 126 Y 65 De experiencia Así que Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo episodio Saludo Adiós